¿Ah? ¿Tú me invitó a una actuación? Sí Ajá Ah, va, gracias, muy amable, muy fino Por algo pasaron, ya decían algo Por algo paramos, ok Ven y ven Las viejas iglesias de estilo alemán, mirad Las pintas alemanas Mirad los oratorios de los antiguos propietarios Alemanes, aquí en estas fincas Bueno, aquí estamos en el rodeo San Marcos Estuardo Antonio Calderón Tobar, diciembre de 2015 Vamos a ver el interior de la Bueno, ya no queda nada en el interior Los murciélagos No queda nada en el interior Un par de cuadritos de No sé quién podía ser Bueno, estas eran las Las viejas fincas de alemanes Aquí se hacían los bautizos Mirad Ana En estas En estos pequeños oratorios Las viejas iglesias iglesias De las viejas fincas alemanas Aquí está el campanario No queda nada en el interior de la No queda nada en el interior No queda nada en el interior Lo resto que tenemos aquí Aquí eran los patios del café Las bodegas Y probablemente haya la residencia El típico paisaje de la costa ¡Nueve un bon войho! No queda nada en el exterior ¿Qué pasa? No queda nada en el autour No queda nada en el interior ¡Gracias!